¿Aún no ha regresado la señora? Ya ves que no. Y es la hora de comer. Se conoce que esa compañía que se ha llevado le entretiene más que la nuestra. Inés. Sí, esa criadita. Por eso le habrá pedido que la acompañe. Nosotros la aburrimos, Bosco. Digo yo que será por eso. Adiós, hombre. Adiós. ¿Quién llama? Sí. Soy yo. Precisamente estaba pensando en llamarte. Aguardo un momento. Ya podemos hablar tranquilos. No. No tengo buenas noticias. Mis peores temores se han confirmado. Francisca ha decidido que el salvaje sea su heredero. Porque he visto el borrador del testamento. Una muy estúpida me lo ha enseñado, más contenta que unas castañuelas. No hay otra solución que eliminarlo. No me importa lo que digas. Lo he decidido. Bosco morirá a la primera ocasión que se me presente. No hay otra solución. 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 Gracias por ver el video.